Confundió, espérate, ¿qué son esta clase? ¿Qué son estos videos? Confundió al gerente con el de la limpieza y lo trató muy mal ¿Qué es esto? Son como los videos estos de... como el video que hice de la niña del Play 5 Fíjate por dónde andas empleaducho Oye tú, tráeme un café, pero rápido No Vieja culiá ¿Qué te pasa? ¿Por qué le tratas así? Le trato así porque es un empleado, ¿qué no lo ves? Porque a los empleados les encanta que les hablen así Mira, weón ¡No, no puede ser! ¿Cómo trata así el empleado? ¿No ves que hay café? Luis, ven por favor Ah, ¿en el jefe? ¿Ya? Luis, ¿qué pasó con la señorita del trabajo? Ya es tarde y hasta ahora no llega y usted me supo decir que era una persona muy puntual La verdad no sé por qué no llega, pero discúlpeme Ahora mismo le voy a llamar ¿Está bien? Ok Puta, le tiene que estar yendo súper bien en la pega, tiene un iPhone 13, weón Ulis ¿Aló? ¿Aló? ¿Mayra? Ah, perdón Oye, para ser tan cuica y toda la weá, falda culía fea Poco se habla Poco Poco se habla de la falda culía horrible que tiene, weón Parece pantalón de camuflaje, weón Perdón, no me escribí mucho tráfico Fea la weá Y aparte tengo que ir caminando Y mira la camisa Fea la weá de camisa Poco se habla de la camisa, weón, que compró en la ropa americana Que agarró dos pedazos que encontró y los unió con unos puntos, unos clochés Pero espérame ya Está bien, pero apresúrate por favor Ah, ya, 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 ya voy, ya voy Jefe, perdón, que lleguen 10 minutos, que el tráfico está terrible Bueno, como tú sabes, tengo el tiempo a full y aprovecharé esos 10 minutos entonces para comer algo y tomarme un café Está bien, pero yo se lo puedo traer No, 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 tranquilo Qué humilde Tú sabes que me gusta hacer ese tipo de cosas a mí Además de que me distraigo porque estoy un poco estresado Está bien Usted sabe, jefe Usted es el jefe Yes Ah, trató mal al jefe No, ahora entiendo todo Él no era el empleado, era el jefe Oh Ahora soy mejor persona Ah, así que Espero que lo sepan De que ahora soy mejor persona Soy mucha mejor persona de la que era hace 10 minutos atrás Muchas gracias ¿Dónde dejó la chaqueta? ¿Y por qué se sacó los relojes para limpiar? ¿Por qué se saca la cadena, weón, para limpiar? ¿Qué le pasa? Señorita, perdón que no la vi No, 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 no te preocupes Ya llamo a alguien del servicio para que se encargue de esto Pero antes Tengo que ir a resolver un asuntito Déjalo más, tranquilo Oye, igual Oye, igual Un poco se habla De que el jefe igual es un inútil de mierda Porque no es capaz de limpiar así como una taza de café, weón Igual Habla muy mal Hijoputa, weón Este, weón, ensucia Pa' que limpia la tía del aseo Es que No, así no Así no, así no Así no Ella no sabía que era el mismísimo monument Exacto Toda su cifra incrementándose Por fin llegas Estás atrasada Tranquilo, amigo Había hartísimo tráfico Pero lo importante es que yo estoy aquí ¿Y tu jefe? Salió Estaba muy impaciente porque no llegabas pronto Ay, disculpa, mi amigo Tu jefe no va a encontrar mejor jefa de recursos humanos que yo Es que a mí nadie me guarde Oye, oye Baja Encima de recursos humanos, la mil Hija puta No te puedes expresar delante de él así No te va a contratar Ay, ay Ya Mejor cuéntame ¿Aquí sí pagan mil? Oye, tú Tráeme un café Pero rápido Luis, siéntate Sígueme contando Mayra, ¿qué te pasa? ¿Por qué le tratas así? Le trato así porque es un... No, se está poniendo a su facha de jefe Jefe, güey El level boss mafia nivel 100 A ver Cáchate Está a punto de enseñarme una lección Bájate el cuello del blazer, güey No, ponte el cuello para abajo, mierda Ah, no, no Un blazer Perdóname, jefe Perdóname, jefe Disculpe Jefe, disculpe Mayra no quiso decir eso ¿Cómo? ¿Él es tu jefe? Pero sí hace un rato lo vi limpiando las gradas y... ¿Y qué? Porque me vio limpiando las gradas Consideró que era alguien del servicio Lamentablemente por tu impuntualidad Tuve que salir a tomar un café y comer algo Y todo se me regó Pero limpiar las gradas para mí no me hace ni más ni menos Discúlpeme, yo no sabía que usted era el jefe Porque si lo hubiera sabido No lo hubiera tratado así La hueona de mierda Aquí en mi empresa tratamos a las personas todas por igual Todos estamos en la misma línea Cáchate El modo de que usted tenga un título y otras personas no lo tienen Toma No le da la posibilidad para tratarlos de la manera de... Toma, hueona ¿Diste cómo quedaste? Sí, cometí un error y me disculpo Pero si usted me da el trabajo ¿Podemos arreglar todo? Sí, la huea Lamentablemente para este puesto usted no aplica Porque le queda demasiado grande Así que por favor tenga la bondad y retírese ¡Oh! No puede... Bien ahí viejas Bien ahí viejas Easy nomás Pico nomás Bien ¿Recuerdas al muchacho este de atuendo humilde que vino para el puesto de trabajo? Claro Por favor, llámalo Supe que desde el primer momento en que él llegó se merecía el puesto Ya no sé qué tiene que ver ese otro hueón, pero bueno Perfecto Perfecto Ay Disculpame Tranquilo No te preocupes Hay situaciones así Le cambiaron el teléfono Vieron que tenía una de esas hueás con tres cámaras y ahora tiene dos ¿O no? Mira, ¿viste? Le cambiaron el teléfono ¿Qué hueá? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Así contratamos gente en Veridic La Capri viene Dice ¿Quién es este conchetumare? Que no sabe vestirse Y nosotros decimos No Capri El streamer se mide por lo que tiene dentro de su corazón Así Así se creó Veridic Ser buena persona no te cuesta nada Los valores no saben de clases sociales Exacto Se aplican sin mirar a quién Exacto El karma es igual Por eso piensa antes de actuar Ya que al final todo lo que hagas se devuelve Está bueno, ¿eh? Aprendí mucho No ¡Suscríbete!